La palabra a Camilo para que presente a estos ponentes. Recuerden la dinámica, escuchamos las tres ponencias y vamos consignando preguntas y respuestas. La idea es que recuerden que se identifiquen bien, o sea, que aparezca el nombre de ustedes y para quién va la pregunta, para qué ponente, para qué ponencia en particular o su comentario. Bueno, entonces escuchamos a Camilo. Muchas gracias, profe. Bueno, comenzamos con la primera mesa de la tarde y tenemos las ponencias. La primera es edición del texto religioso en la correspondencia de Benito Arias y su majestad, el rey Felipe II, de 1568 a 1575. Por Edwin Yanguatín Marín, de la Universidad del Valle. La segunda ponencia es construcción del corpus literario peruano del siglo XXI a partir de los problemas de difusión editorial por Jesús Miguel Delgado del Águila, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Por último, tendremos el episodio del sacerdote adormecido en la lasciva, eco del exemplum y del fabius medieval en la poesía de Domínguez Camargo, por Sebastián Orduz, de la Universidad de Antioquia. Damos el paso entonces a Edwin. La ponencia de la tarde a cargo de Jesús Miguel Delgado del Águila. Bien, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador y, bueno, voy a hacer lectura de mi ponencia que se titula Construcción del corpus literario peruano del siglo XXI a partir de los problemas de difusión editorial. Bien, este es un trabajo que lo he realizado en el programa del posgrado de mi universidad y para ello he recurrido a algunos textos fundamentales de la teoría literaria, teoría sociológica, antropológica. Uno de ellos es de Jean Baudrillard, La Sociedad de Consumo. Otro texto también de Walter Benjamin, el autor como productor. Un texto de Pierre Bourdieu que se llama Intelectuales, Política y Poder. Un texto del autor D'Arcone, Las razones del libro, Futuro, Presente y Pasado. De Terry Eagleton, Después de la teoría, la estética como biología. El libro de Stuart Hall, Sin Garantía, trayectorias y problemáticas en institutos culturales. Algunos textos de Miguel Ángel Guamán. El espectador emancipado de Cancier. Y bueno, un texto de Vargas Llosa, ¿no? Y para complementar esta información teórica, he recurrido a noticias periodísticas que hablan justo sobre el tema de las editoriales peruanas. Muy bien. Voy a hacer la lectura de resumen. Dice, esta ponencia indaga sobre cómo se está tomando en cuenta la recepción de los libros publicados en la actualidad, puesto que prevalecen obstáculos que impiden una asimilación convincente y generalizada de los textos a los que se les quiere designar forzosamente literario. No sé si entre nosotros nos hemos dado cuenta que la publicación de los textos ya es masiva, ¿no? Incluso existen aplicaciones por internet en la que cualquiera puede hacer uso de la difusión de sus textos, sin garantías de nada. Muy bien. Al respecto, el escritor peruano Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo muestra un panorama editorial impertinente por la globalización y la difusión de lo audiovisual y lo virtual, junto con otras ebulliciones mediáticas, como la defectuosa comprensión lectora, la pésima interpretación textual, los canales poco fidedignos de propagación o las limitaciones económicas para adquirirlo. Sin embargo, adoptando la fundamentación de Miguel Ángel Guamán, tendrán que postularse soluciones ante lo ya conocido durante décadas para conseguir el objetivo anhelado de la cultura. Muy bien. A partir de este contexto que voy a plantear, plantear un poco dificultoso con respecto a la difusión de los libros, voy a terminar con esta alternativa que propone el investigador Miguel Ángel Guamán. Muy bien. Punto número uno. Dice problemas mercadotécnicos de la literatura. Uno de los problemas medulares del rol de las editoriales es que los libros promocionados no están a disposición de los ciudadanos peruanos por limitaciones económicas. Si se trata de la compra de útiles y textos escolares, los padres terminan endeudándose y gestionando préstamos bancarios. Por esta razón, prefieren el cobro de las transacciones de los promotores, los comerciantes de las editoriales y las instituciones. Por ejemplo, Frenán Espinosa, en el año 2012, menciona que un texto de la editorial Norma era cobrado entre 100 a 120 soles y que aproximadamente se encuentra en otro tipo de mercados a 12 soles. Asimismo, se corrobora con editoriales como Gilder, Corejo, Bruño, Santillana, que ofrecen un libro de colegio a 85 soles, que en realidad puede llegar a costar hasta 50. Muy bien. Aparte, hacen un comentario. El ex congresista Jaime Delgado postuló que una mafia por la red de corrupción es perentoria. Un texto de 200 páginas, cotizado en 40 soles, se vende a 80 o 90. Y bueno, en este trabajo he recopilado una serie de valores y propuestas que hay con respecto a la venta de los libros. Un segundo problema es sobre la base de la publicación de los libros editoriales. Esos muchas veces generan disrupciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo se muestra con la editorial San Marcos, que publicó un libro que se llama Aromas, con el cuento y leyenda origen de las razas, para el programa del plan lector del segundo grado de primaria. Este texto fue muy polémico porque estaba dirigido para niños de 5 o 6 años y había muestras racistas, ¿no? Voy a leer una cita para que se pueda entender esta anécdota, ¿no? Se había escrito lo siguiente, dice, la primera raza que se originó fue la blanca. Luego surgieron los indios porque el agua ya estaba turbia y finalmente algunos quedaron negros. Entonces, por un lado, no solamente es el precio, sino la calidad, es decir, ¿cuál es el contenido que se está vendiendo y se está distribuyendo a nivel nacional? Lógicamente, este libro fue censurado, fue destruido. También, ¿no? Con los libros de matemáticas también ocurrió lo mismo. Las operaciones no salían como debía suceder, ¿no? Y ante ellos se entrevistó a las personas responsables y cosas respondieron, decían que el alumno aprende del error. Es decir, a partir del error, el profesor comprobaba que no se podía, decir, ese problema no salía y tenían que comprobarlo y se justificaba que ese era un ejercicio para los alumnos y para todas las clases. Y eso ocurrió en un texto de cuartos de secundaria. Y, bueno, también se estaba justificando que dentro de estos textos se encontraba contenido subversivo, ¿no? Que propiciaba el movimiento de Movadet. Movimiento subversivo, en este caso. Entonces, el primer caso, como dijimos, era la diferencia de los valores, los precios. El segundo es el contenido que se está introduciendo, ¿no? Y bueno, otro tercer problema es la desconfianza que hay con respecto a lo que se va adquiriendo. Por ejemplo, el escritor Jaime Bailey en una de sus presentaciones de sus libros fue insultado, ¿no? De una manera muy muy cruel, ¿no? Una de las invitadas se paró y empezó a decirle hipócrita ¿Dónde está Keiko Fujimori? Dedícame ese libro a Keiko, ¿no? El cuarto problema que se ve con la discusión de los libros es la ideología la ideología que se formula el lector que no está limitada a un goce del estético literario ya que muchas veces ellos desean interpretar el texto de las palacias representativas y autobiográficas, ¿no? En este caso ya el problema es del lector ¿Qué es lo que llega a interpretar? ¿Qué es lo que comprende a partir del texto? Sabemos que una persona que tiene una mayor cultura una mayor formación va a interpretarlo de mejor forma, ¿no? Un lector básico se va a ir a la interpretación biográfica se va a criticar al escritor y no al contenido y eso se ha visto muchas veces, ¿no? Yo sé en una superficie del libro también porque este tipo de altercados que uno de los que estaban allí en el público empezó a destrozar uno de sus libros Bueno, un quinto problema es la piratería como había mencionado desde el inicio el factor económico impide que uno pueda adquirir el contenido original quizá por allí no se impulsa de una manera correcta al escritor y es una práctica que se hace en todas las universidades mayormente Un sexto problema es el fomento de la lectura dice el sexto problema es que el fomento de la lectura se trata de una carencia en el ámbito popular como también institucional junto con la mala comprensión lectora tal como lo pormenorizó el investigador Miguel Ángel Guamán esto es debido a la desactualización la mala enseñanza el desinterés de auspiciar una cultura y concluir una carrera profesional para introducirse al mercado y no patrocinar el desarrollo de la ciencia y ahí ya podemos incluir todos los pretextos que existen para no arriesgar en la formación de las humanidades el poco impulso que hay con respecto a los sueldos al trabajo y demás y finalmente el último problema es que en la literatura peruana ha reincidido como propio temas que no son es decir temas que son muy locales muy intrascendentes con respecto a que si queremos establecer un vínculo internacional los temas de la literatura peruana o de la de la difusión del mercado editorial es demasiado local por ejemplo se reincide el tópico de lo andino lo nacionalista la violencia el terrorismo la pobreza y el racismo son unos temas latentes que también el investigador Miguel Ángel Guamán ha encontrado también este tipo de impedimentos obstáculo en un texto de Luis Rodríguez Manzanera en el que justifica también por qué el lector prefiere este tipo de de tópicos y voy a colocar aquí una cita del autor dice para ser el signo de la época la música es violenta el tráfico es violento el cine es violento la criminalidad es violenta la carga de violencia que nos rodea va en continuo aumento ya entrado a preocupantes mecanismos de retroalimentación cierro la cita justo este autor de criminología hace una globalización con respecto a qué es lo que las personas están consumiendo y qué es lo que también se nos introduce de forma implícita muy bien finalmente cuáles son esas alternativas idóneas para poder erradicar esta situación del mercado editorial dice bajo la propuesta del teórico Miguel Ángel Guamán la restricción de culpabilizar no es tan provechosa una sociedad pervertida el mal uso del lenguaje la corrupción de los gobernantes los medios dirigidos etcétera el interés se encuentra en percatarse sobre el modo en el que se desarrollaría mejor el saber así su perfil transmutará a través de trabajo y el buen empleo de instrumentos o canales antes debe considerarse que los sectores populares no poseen ni un compromiso distinto desde los placados estos temas no les atañen ni los perjudican puesto que están sumamente ocupados por el consumo la recepción del conocimiento literario tan solo será trasladada por una de sus conveniencias según el autor Jan Braudiger el objeto de consumo se aísla un lector se acostumbrará a confrontar con una cultura mundializada específica que se identifica con lugares elitistas o marcas de productos junto con otros elementos de moda todo ello imperará en su vida lo aproximará lo emancipará o lo integrará en lo mobiliario de lo cotidiano es importante el desempeño que competen las instituciones que fomentan la cultura en el caso peruano está la cámara peruana de libros que es respaldada por Indecopio esta institución es la que restringe cualquier tipo de práctica desautorizada como las copias las ventas ilícitas de los libros y por otro lado puede también identificar que no se estén haciendo alzas de precios en los textos con respecto a los contenidos también está la fiscalización que debe haber a estas ya que muchas editoriales como la editorial Norma la editorial las ediciones SM Centauro Fiso María Teñada etcétera tienen la responsabilidad de que su contenido deba tener algo idóneo ya que va dirigido para un público escolar mayormente una forma de resolver este percanso es a través del tratamiento pedagógico y bueno para ello debe haber una práctica escritural una formación para que el lector tenga las herramientas necesarias para poder interpretar un texto y para poder sacarle provecho y bueno y bien esto a la vez para concluir todo esto nos lleva a una reflexión con respecto a lo que Barrios en algún momento lo dijo en su libro El pez en el agua el partido de que un país latinoamericano como el Perú no se encuentra habilitado o no está al mismo nivel que algún país como Europa o Francia que si distribuyen de manera provechosa el libro sin recurrir a estas malas prácticas entonces quizás la solución a este problema estaría enfocado a ver cómo se está abordando el tema de la educación y qué tanto están aportando los gobernantes en este país eso sería todo muchas gracias muchas gracias Jesús nota en un momento por favor ya Sebastián me está enviando las diapositivas para transmitirlas un momento la ronda de preguntas y respuestas va a mirar por aquí un momento también si alguien quiere participar puede levantar la mano y les abriremos el micrófono hay un comentario de la propia Liria hacia Jesús hacia la conferencia de Jesús que dice en Colombia es igual que en Perú los libros son carísimos esto responde a aspectos políticos e ideológicos respecto al acceso al conocimiento no sé si la profe quiere decir algo o y más allá de la es decir la ausencia de penalización que hay para estas personas que están vendiendo libros fotocopiados o hay un comercio que se dedica a alzar injustamente los precios con todo eso yo creo que en el fondo se va a tener que llegar a institucionalizar ese tipo de prácticas porque no hay un órgano que pueda digamos prohibir este tipo de recurrencias y ahora también lo podemos ver de una forma inmediata en los ¿cómo se llama? en estas páginas de Facebook que se suben archivos en Drive y tú puedes descargar el archivo original en PDF incluso sin autorización del autor y y bueno todo esto nos va después a conducir a digamos a aprender a vivir de estos recursos y tener que sacarle el mayor provecho posible yo creo que en el fondo este tipo de ilegalidad que se ha establecido con órganos sancionadores como Indecopi que hay aquí en el Perú van a tener que distanciarse de lo que han pregonado todos estos años yo creo que al final la cultura va a ser la que va a imperar sin importar cómo tú recurres a ella sí exacto pues frente a lo que plantea Miguel pues eso pues cada vez que escuchamos a personas de otros países pues vemos eso que efectivamente América Latina es tan diferente pero al igual pero tan igual al mismo tiempo que yo estoy de acuerdo con usted o sea si un libro me cuesta por ejemplo hablando en pesos colombianos me cuesta 70 mil pesos pero en una página en internet lo puedo bajar gratis y está bien escaneado pues obviamente eso responde o sea si un estudiante no tiene con qué pagar ese libro que es costosísimo que con eso prácticamente ajusta para el mercado pues obviamente tiene esa opción pero si es cierto que eso se facilitaría si hubiese un mayor acceso a esos libros porque es verdad pues está también lo del derecho de autor los autores también necesitan de qué vivir entonces es un círculo juicioso pero ya como pues comentaba pues eso obedece también a políticas estatales o sea si a mí no me interesa que la población acceda al conocimiento pues es lógico que sea muy costoso pues ese ese acceso y también pues por ejemplo la educación la educación superior en Colombia pues claro con la pandemia ya hemos tenido algunas avances pues pero sabemos que es momentario por ejemplo para los estratos sociales más bajos es gratuita educación pública universitaria en Colombia no lo es no es gratuita cuando problemáticas se puede decir que en promedio un colombiano se lee un libro que eso es eso da vergüenza jani nieto estudiante de la licenciatura es una pregunta también a mí que dice quisiera preguntarle si si se han considerado algunas posibles soluciones para abordar bien como les dije esto ya tiene que ver más con un tema gubernamental y hasta jurídico porque las leyes en sí establecen que se debe sancionar cuando se incumple los derechos de autor y la difusión no autorizada del libro y mire me ha hecho recordar una anécdota en la televisión peruana el escritor Jaime Belli tenía a su cargo un programa televisivo en Canal 2 y en ese entonces recién estaba estableciendo una relación con una una chica una joven de 20 aproximadamente 20 22 años y bueno esta esta chica publicó uno de sus libros su primer libro entonces por allí se filtró el borrador que había mandado uno de los editoriales y uno de los periodistas que estaba en contra de Jaime Belli Nove Tortiz hizo lectura de casi 20 minutos de su libro inédito de la televisión por televisión hizo lectura de su libro inédito y bueno el tema quedó allí evidentemente debió haber algún tipo de sanción un tipo de censura también se le dieron más de 20 minutos y no se pudo hacer absolutamente nada la chica al final tuvo que cambiar su texto no publicó esa primera versión la tuvo que cambiar porque prácticamente la ridiculizaron entonces desde prácticas muy pequeñas vemos como el gobierno y la prensa autoriza este tipo de censuras las leyes en sí también son un poco un poco convenientes hay personas que sí se les hace mayor mayor censura mayor rigidez otras no y ocurre con cualquier otro caso de de infracción a la ley pero como les digo no hay por el momento algún tipo de reglamento que establezca que que se deba por ejemplo cerrar todo un puesto una librería que venda libros libros fotocopiados piratas sin autorización del autor y acá en el centro de Lima en la capital de Perú hay miles no miles de de tiendas que distribuyen este tipo de como les digo también es en las universidades los alumnos salimos a sacar copias en un puesto con algunos libros que el profesor nos ha recomendado para un examen para pasar el curso un trabajo etcétera y tenemos que sacar fotocopias y bueno por ahí como les digo va el tema económico hay una ley que dice que se protege los derechos del autor pero en la práctica si todo es tan tan difuso tan controversial muchísimas gracias Jesús por la respuesta Jani Nieto también agradece a los ponentes han sido muy interesantes y pues muchísimas gracias nuevamente a Edwin a Sebastián y a Jesús Miguel que nos han acompañado esta tarde no hay más comentarios ni preguntas al momento volvemos ahorita después de 10 minutos a las 4 y 20 para continuar con otras dos ponencias y luego tendremos el recital poético del escritor Manuel Hernández Benavides Jani tiene otra pregunta sí sí pero es que el ponente se tuvo que retirar porque tenía una cita médica entonces esa y las preguntas que hace Jani son precisamente para él pero esa es la cuestión él se tuvo que retirar por su cita médica por eso no se hizo la pregunta bueno entonces nos vemos en 10 minutos gracias